Hola Pizzi, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora Pizzi, aquí te traigo tu lectura de amor correspondiente a la semana del 22 al 28 de agosto. Esto para Sol, Luna, Ascendente y Venus en Pizzi. Y si eres la personita especial de Pizzi, pues corazón, voltea la tortilla. Si fue Pizzi que te lastimó a ti, se comportó mal contigo, no lo vayas a tomar personalizado. Solo mi vida, aplícalo a lo que viviste con Pizzi. También te quiero recordar que si deseas una lectura privada conmigo, pues debajo del video te voy a dejar mi número de teléfono. Me envías un mensaje por WhatsApp o Telegram que con mucho gusto, Pizzi, te voy a dar toda la información que necesites sobre mi lectura privada. Pero esta cielo es general. Quiero que recuerdes eso, cariño. Vamos a ver el mensaje que te darán a través de un número. Pero puede ser una letra Pizzi, como puede ser un signo del Zodíaco, corazón, que resuene con tu persona especial. No resuena ni contigo ni con tu persona. Como quieras ve a ver ese signo porque hay mensaje ahí para ti. El número 9, 9, la letra N, la letra Y, letra Y otra vez, Gémenis, 5, 5, 5, 4, 4, 4, el número 8, la letra Z, la letra T. Y se me quedó la letra H, Pizzi. Para mis amadísimos Pizzianos, que le resuene. Vamos a ver el ángel que le acompañará a ustedes, mis amores, en esta semana. ¡Ay! Yo no sé por qué me están llegando eso. Pizzi, que viva Changó, que viva Changó, que viva Changó, que viva Changó de... Pizzi, espero que tú entiendas esto porque yo no entiendo nada. Que viva Changó. Santa Bárbara bendita. Vayan a escuchar eso, Pizzi. ¡Ay! Se me pararon todos los pelos. Pizzi, ¿tú has sido víctima de brujería? Santa Bárbara bendita. Por favor, vayan a escuchar eso. Es posible que tú estés siendo víctima de brujería, Pizzi. Que viva Changó, que viva Changó, que viva... ¡Oh, por Dios! Alguien ha ido a un santero a hacerte algo, cariño. ¡Ay, Dios! Siento una energía muy extraña. Esto no me había pasado. Vamos a ver el ángel que te acompaña, Pizzi. Paje de tierra. Y diez de fuego. Y el soñador. Aquí estás, Pizzi. Eres un signo, mi amor. Que te la pasas soñando. Y a través de ellos crea. Y es en tu trabajo. Pero te tienen estancado, Pizzi, estancada. Estás esperando como la oportunidad de un trabajo. Y te tienen estancado, Pizzi. Cuídate, mi vida. A alguien le conviene que tú estés estancado, estancada. Alguien no quiere que tú salga a flote. A alguien no le conviene que tú salga a flote. ¡Wow! Me dijeron que si tú sales a flote... Esa persona sabe que tú vas a dejarla. Te están hablando de una pareja, Pizzi. A alguien le conviene que tú estés estancado en lo económico. A alguien le conviene que tú sigas dependiendo... De esta persona o no sé qué pasa aquí. Porque si tú... Triunfa a nivel económico. Esa persona sabe que tú le vas a dejar. Ahí le di ese mensaje a un Pizzi a lo año. Vamos a ver, Pizzi. ¿Cómo se comportó tu persona especial contigo en un pasado cercano? El 55 ha estado... 505, 555. Cada vez que veo el reloj, el 5 está ahí. Y lo tienes aquí. Espero. Ay, mira, querían que te enseñara el 111. En un pasado cercano... Esta persona se fue detrás de un sueño sin siquiera darte una sola explicación. Solo decidió marcharse y punto. Algo muy parecido le salió a Acuario. Vamos a ver cómo me sigue resonando esa canción que viva Changó. Y yo siento que es que a Pizzi... Alguien te ha trabajado, te están trabajando. Protégete, por favor. Protégete, cielo. Y si hay un Pizzi aquí... Que está con una pareja amando a alguien más... Puede ser esa pareja, Pizzi. Cuidado. Vamos a ver en este momento cómo están... Y se amadísima Pizzián. Cómo está esta persona hacia ti, Pizzi. Tu persona especial. Happy, happy. Te está recordando de una manera feliz. Esta persona te está recordando... De una manera muy feliz. Porque te va a buscar. Porque va a volver a ti. ¿Qué le impide a él o a ella venir hacia ti, Pizzi? Dame una pata porque necesita ayuda. Él o a ella necesita ayuda. Mira, esta persona tiene muy claro, mi amor, que ustedes dos... Tienen una conexión muy fuerte, de alma. Mira, esta persona sabe que contigo es que quiere estar. Contigo es que quiere estar. Pero él o ella está pidiendo ayuda. Esto puede ser ayuda al universo. No sé si ustedes tienen amistades, persona. Pero esta persona, mi amor, sabe que necesita ayuda para volver contigo, Pizzi. ¿Qué hará esta persona? Y si esta persona tiene pareja, Pizzi. Esta persona que tú amas y te ama a ti, tiene pareja. Es la pareja de esta persona que te está trabajando a ti. Si eres tú que tiene pareja, es tu pareja, Pizzi. Porque él o ella sabe que tú amas a esta persona. Si es que esta persona tiene pareja y tú no, es la pareja de esta persona que te está trabajando a ti, Pizzi. Aplíquenlo. Mira cómo él está. Mira cómo ella está. Cuidado, Pizzi. Cuidado. Por eso. Está pidiendo ayuda o va a pedir ayuda. ¿Qué hará esta persona? ¿Qué hará? Tomará acción. Esta persona te busca, Pizzi. Guau, 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 guau. Ve. Ve. Si esta persona está con una pareja, no ama a esa pareja y la pareja lo sabe. Y la pareja sabe que si esta persona o tú, no sé, si es la que tiene pareja, triunfa a nivel económico, lo va a dejar. Es como si esta persona estuviera dependiendo de esa pareja. O no sé si eres tú. Aplíquenlo, 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 por favor. Y ella, él o ella quiere, la pareja de esta persona o tu pareja, Pizzi, aplíquenlo. Quiere que sigan, que tú sigas dependiendo de él, de ella, o que tu persona siga dependiendo de esta pareja para que no pueda dejarlo. Continúe ahí y no te busque a ti, porque esta persona se equivoca. Porque sí te va a buscar, Pizzi. Sí te va a buscar. Y si eres tú que está así, tú vas a buscar a esta persona. Aplíquenlo. Que entra a su vida, lo quiera él o ella o no. Que entra a su vida, lo quiera él o ella o no. Co-crear. Esa vida contigo. Esa vida que has soñado contigo. Hacia ahí avanza a buscarte. 10-10 para co-crear. Esa vida contigo. Esa vida soñada contigo. Ya no se lo va a seguir pensando más. Ya simplemente va a tomar acción. Y viene por ti. Vamos a ver qué más nos dicen. Quiero que, Pizzi, quiero que hagas la meditación de llama violeta como protección para ti, tu llama gemela. He tenido la canción esa de Viva Changó, el video completo. No se me ha ido ni un segundo. Y Changó no es una energía mala. Solamente que la utilizan. En la santería, sí. Personas que trabajan cosas oscuras. La utilizan. La utilizan para hacer daño. Amarre. Encantamiento. Para bloquear a persona. Estancar a persona. Y algo así es que ha estado haciendo esta persona que te ha estado haciendo esto a ti, Pizzi. Si tu persona especial tiene pareja, es la pareja de esa persona. Si eres tú que tiene pareja, es tu pareja, Pizzi. Porque sabe que tú le vas a dejar. Esta pareja sabe que tú le vas a dejar. Si tú eres un Pizzi que tiene pareja. Esta pareja sabe que tú le vas a dejar. O si esa persona tiene pareja, la pareja de tu persona sabe que va a dejar para irse contigo y no quiere. 12-12. Pide un deseo en este momento, Pizzi. Porque tú eres su mayor ilusión. Tú eres su mayor ilusión. Esta persona tiene algo de ti que lo mira una y otra vez. Equilibrio. Eso es lo que ella viene buscando contigo. Eres su mayor ilusión. Eres su mayor deseo. Esta persona en un pasado, mi amor, te abandonó. No quiso luchar por esto. Pero se fue, me imagino, con quien él o ella está. Porque creía que era donde él o ella quería estar. Pero esta persona, mi amor, se comunica contigo. Esta persona no solo se comunica contigo. Esta persona te va a querer ver, Pizzi. Esta persona te quiere ver. Esta persona se va a reunir contigo. Lo quiere todo. Él o ella lo va a querer todo. Mira, Pizzi. Si es ella que tiene, si es él que tiene pareja. No importa. No importa. La persona que está trabajando para que ustedes dos no estén juntos, haciendo porquería. No lo va a lograr. Haz la llama, Violeta, por favor. Para que proteja este amor entre ustedes dos. Y él o ella, mi amor, venga a ti. No lo permita, Pizzi. No lo permita. Tú tienes el poder de transmutar esas energías. Esa brujería que a ustedes le estén haciendo. Tú tienes el poder de sanarla con tu luz. Con tu amor hacia esa persona. Con tu amor hacia esa persona. Y si puedes escuchar mantra, me dicen que con la diosa Isi. Me dicen con la diosa Isi, Pizzi, que escuche mantra. Mantra de amor. Para que esta persona, mi amor. Esa es energía. Según tú escuches esos mantras con la diosa Isi, Pizzi. Esta persona le van a llegar a nivel de alma. A nivel de alma le va a llegar. Hazte copa. Es lo que viene para ustedes dos. Y quien le está haciendo trabajo, o quien le ha hecho trabajo, se le va a ir el tiro por la culata. Vámonos ahora con el pincelazo económico. No te ha ido muy bien económicamente. Y has tenido oportunidad de estar bien, pero no la has podido ver. Y Pizzi, si tú tienes pareja, es tu pareja que te tiene así. Tu pareja no te está dejando progresar económicamente porque no le conviene. No le conviene, Pizzi. No le conviene. Quiere que tú sigas bajo el mando, o sea, bajo la protección, o lo que sea que esté de esta persona. Magia, la creta, yo sabía. Es a nivel económico que a ti te han hecho vaina. Mira, mira, Pizzi. Esta persona sabe, mi amor, ve, que si a ti te va bien económicamente, vas a dejarla. Vas a dejarlo. No le conviene. Pizzi, cuídate, cariño. ¿Por qué? Porque tú no amas a esta persona y esta persona lo sabe. Lo sabe. Esta persona sabe que tú estás con él, con ella, amando a alguien más. Lo que hay entre la pareja y tú es simplemente sexo. Pero amor no hay. No hay. Solo sexo. Y sabrá Dios si tú le haces el amor a esta mujer, a este hombre, pensando en esa persona que tú amas. Lo único que yo te puedo decir es que tu persona, tu pareja no es estúpida, Pizzi. O si es tu persona que tiene pareja, esa pareja no es estúpida. Lo sabe todo. Se da cuenta de todo. Te tiene muy vigilado. Te tiene muy seteado, me dicen. No sé por qué me dicen la palabra seteado. Ni sé qué significa esa mierda. Cuídate, cariño. Por favor, escucha los mantras de Isi. Y haz la meditación de la llama violeta. ¿Qué mantra es que vas a escuchar de Isi? Vas a escuchar mantra de Isi para atraer el amor de tu vida. Para, puedes buscarlo así, para atraer el amor, protección, para la protección energética y para la abundancia. Porque no te están dejando progresar. Te tienen los caminos cerrados. Y han venido oportunidades de tu progresar. Si eres un Pizzi que no tiene trabajo, no echa para, no consigues. Si eres un Pizzi que tiene trabajo, sientes que no echa para adelante. Es que te tienen los caminos bloqueados. Y es esta persona. Es esta persona. Vamos a ver, cariño. ¿Qué cristal te van a entregar para esta semana? Rodocrucita. Y esmeralda. Vas a sanar. Prepárate bien. Una reunión con tu persona especial. Y una unión con ustedes dos. Vamos a ver el Maestro Ascendido. ¡Wow! Usted puede. ¡Ay! No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Dios mío. Dios mío, Pizzi. Dios mío. Qué conectada está tu lectura, Pizzi. Te digo ahora, no comas ansia. Yo tengo todo mi cuerpo frío. Y créeme que no es por el aire. Es porque lo que yo acabo de ver. La carta que cayó ahí para ti, Pizzi. De los Maestros Ascendidos. De los Maestros Ascendidos. Tú estás protegido, mi amor. Tú estás protegida. Esta persona quien te ha hecho esto, lo único que ha hecho es como hacer que se tarde lo que está planeado, lo que el destino tiene para ti y tu llama gemela, Pizzi. Posponerlo es la palabra. Esta persona lo que ha hecho es posponer lo que está planeado para ustedes dos. Un nuevo inicio. Un nuevo inicio, Pizzi, maravilloso. Él, ella, lo que ha hecho es posponerlo, mi amor. Como cuando ponen una pared y ahora hay que saltar esa pared para llegar a donde yo quiero llegar. Eso es todo. Pero ella no ha logrado, él no ha logrado quitar lo que viene para ti y para esta persona. ¿Qué es lo que viene para ti esta persona? Cuarzo rosa. Vida amorosa. Pronto experimentará una renovación de tu relación amorosa o un nuevo inicio romántico. Esmeralda. Ceremonia y celebraciones. Este es un momento de importante rito de paso como boda, cumpleaños, graduaciones o aniversario. Es el encuentro que viene con esta persona que va a traer este nuevo inicio, esta nueva unión entre tú y esta persona. Y lo único que ha hecho para los Pizzi que tienen pareja o para los Pizzi que es esta persona que tiene pareja. Esa persona lo único que ha hecho con su vaina, con su sucienza es posponerlo, pero jamás romperlo. Por eso te están mandando a escuchar los mantras y hacer la meditación de la llama violeta. ¿Qué tiempo puedes escuchar los mantras? Por el tiempo que quieras. Veintiún día o lo que quieras. La meditación de la llama violeta por el tiempo que tú quieras. Mínimo veintiún día, pero si quieres continuar después de esos veintiún días, quieres continuar, hazlo. Hazlo. El cristal que te dan, rudo, crisita, te dicen con este cristal, sea amable contigo misma, contigo mismo. Tú no tienes la culpa de no estar con tu persona especial. Culpable la pareja de esta persona. O tu pareja si tú la tienes, Pizzi. Porque ha hecho de todo lo que tú, hasta lo imaginable, me dicen, para retenerte, para que no te le falla. No tienes la culpa tú. Ha pasado por muchas cosas y necesita tiempo para sanar y recuperarte. Usted puede, te dice el arcángel Miguel, puede salir de donde está. Puede sanarte y puede sanar a tu persona. Te lo dije hace rato, Pizzi. Y lo que te quería decir, equilibre carrera y vida familiar. La diosa Isis. ¿De quién fue que te di los mantras desde el principio? Fue con Isis, ¿verdad? Ella te va a ayudar a equilibrar tu economía, que no está buena. Y te va a ayudar a un equilibrio con esta persona. 22, 22, aquí viene una comunicación, una llamada, una creta, Pizzi. Guau, 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 guau. Ella, la diosa Isis, te va a ayudar. Te está ayudando. Escucha sus mantras. No lo dejes de escuchar. Pizzi, por favor. Y el arcángel Miguel, una vez más, dos veces. Dos veces. Está muy protegido, cielo. Muy protegido. Por fin estás en el camino despejado. Has retirado todos los obstáculos. Puedo evolucionar fácil, confiadamente, ahora. Vas a cumplir lo que desea tu corazón. Vamos, Pizzi. Viste, aquí te dice el arcángel Miguel, tú puedes. Y aquí te dice que los caminos están despejados para ti y esta persona. Para tu llama gemela. No siga permitiendo que la pareja de esta persona, o tu pareja, lo siga impidiendo. Y solo tú tienes el poder de ello. Te quiero un chorro, Pizzi. Pizzi, si te gustó, dale like. Si no, amor, déjalo pasar. Que ya vendrá otra. Que si lo hagas. Recuerda ir por Instagram. LunaDebora1. Te va a gustar el contenido que tengo por allá, cielo. Debajo del video está el link de mi cuenta. Puedes, solo pícale que te va a llevar directo a ella. Dale like, comparte, suscríbete. Pícale a la campanita para que YouTube te notifique los videos. Bye, mi corazón. Te amo.